¡Electo de Puerto Vallarta! ¡El profe Michel, el profe de 10, que está arribando en este momento! Así es que se escuche esa alcaladina, esos aplausos para el profe Michel. ¿Qué tal? Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias TV, en noticiaspevenallelie.com Estamos en Plaza de Armas, en el edificio de la Presidencia Municipal en donde se han dado a conocer hoy por parte del Consejo Municipal Electoral los resultados oficiales de la elección. En donde el profe Michel es el ganador. El ganador de la contienda ha superado por un estrecho margen a Lupita Guerrero, de Movimiento Ciudadano, y a Luis Munguía, del Partido Verde Ecologista de México. Ya está aquí el profesor Michel con todos los simpatizantes en Plaza de Armas. Con la gente de Movimiento de Regeneración Nacional. Aquí con su esposa, con Salvador Llamas, y con el profesor Michel. En este momento tenemos la participación de Puerto Vallarta los resultados ya están más que dichos. ¡Fuerte! 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 ¡Movenda! pedir la participación del profe Luperto también en este momento para que las personas que forman parte de la planilla propietarios y sus clientes de favor estén de este lado y la gente se quedó emocionada en este momento con otra poca y ya como lo practicamos el domingo dice presidente 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 más fuerte presidente y con ustedes arribando en este momento nuestro presidente municipal electo el profe Michelle que se escuche el aplauso para recibirla que va llegando en este momento aquí en el corazón de Puerto Vallarta saludando a las personas a los niños a las personas de la tercera edad a toda su gente que le dio el respaldo para en este momento nosotros estar aquí contentos y alegres con todos ustedes y que se escuche si se pudo 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 nuevamente ya llegando en este momento nuestro presidente municipal electo de Puerto Vallarta en este gobierno de 10-2021-2024. Bienvenidos todos ustedes de las colonias que nos visiten aquí en Puerto Vallarta. Gracias a que el pueblo pudo salvar al pueblo, Morena es el gobierno que encabezará el Profe de 10, el Profe Michel, junto con toda la planilla que se encuentra presente en este momento. Gracias a los líderes, gracias a todas las personas que hacen parte de este movimiento de Regeneración Nacional en Puerto Vallarta, donde está por primera vez llegando la Fuente de Transformación. ¡Ese aplauso que se escuche! Ganará el Profe, ya todos lo saben, y los estudiantes lo saben, lo saben, porque también los doctores lo saben, lo saben, y las enfermeras lo saben, lo saben, todos los oberos lo saben. La ciudad en este momento se encuentra así en manos izquierdas, la placilla que estuvo caminando calle por calle, casa por casa, para poder en este momento llegar a los resultados actuales. Así es que agradecemos a la planilla de suplentes, también propietarios, las personas que se encuentran, síndicos, también se encuentran suplentes de presidente. En este momento, aquí con nosotros, está Beto Martínez también, nuestro amigo Juan Carlos, que están presentes en este momento, junto con nuestro presidente, actual nuestro presidente electo, el Profe Michel, el Profe de Diez, junto con su esposa, mejor conocida, como la señora Chuyita, que se escuche el aplauso, porque ya se la vieron en este momento presentes. Gracias a la participación, somos triunfadores. Morena, Puerto Vallarta, hace la diferencia. Invitamos a nuestro presidente electo a que nos acompañe, junto con su granilla de este lado, por favor, al presidente electo, el Profe Michel, el Profe de Diez, junto con su esposa, Chuyita. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Y como estamos todos! ¡Si sepudo! 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 ¡Esa es el aplauso y la galería de toda la gente que nos acompañe en este momento a participar! ¡Aquí, en esta plaza, a participar! ¡Si sepudo! 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 ¡Si sepudo El presidente municipal de Puerto Vallarta electo, el profe Michel Alfonio, vamos a ceder el micrófono en esta tarde y juntos aplaudimos fuertemente para recibirlo en esta carta y en colores en esta contienda electoral en Puerto Vallarta. Buenas tardes amigos, les habla Rojo Michel, para decirles que gracias a Dios, sí se pudo, 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 sí se pudo. Finalmente, ya tenemos la constancia que nos acredita como presidente municipal electo por el municipio de Puerto Vallarta. Después de tantos tropiezos que tuvimos, del camino tan sinuoso, pero era un detractor, un mes quedamos sin hacer campaña. Pero el pueblo de Vallarta ya había decidido por Morena. ¡Morena! 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 Agradecemos que olvidemos que olvidemos el pasado, que es tiempo de unión, de reconciliación y vamos todo por Puerto Vallarta. ¡Morena! 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 Agradecerles también a todos los que creyeron en el proyecto de Morena. A mis amigos, compañeros de planilla Que trabajaron de día y de noche Porque Morena llegó a Vallarta Y llegó para quedarse en la cuarta transformación Morena, la esperanza de México La esperanza de todos los vallartenses por un cambio De un gobierno más cerca del pueblo y para el pueblo Esa es la cuarta transformación Decirles que el profe Michel no va a perder el queso Siempre va a ser Michel Y que tendremos un gobierno de puertas abiertas Porque de hoy se trata de la cercanía Que el ciudadano llegue y te diga cuáles son sus necesidades Cuáles son los problemas Y vamos a resolverlos en la medida De los recursos que tenga el ayuntamiento ¡Presidente! 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 Y nos ayudaremos también invitando a los inversionistas También le daremos el respaldo a los pequeños y medianos contribuyentes Para evitar esa tramitología Porque Vallarta requiere reactivar la economía Y son parte de Puerto Vallarta a todos ellos Por eso Bienvenido a la inversión Bienvenido a la inversión Se acabaron los moches ¡Sí se pudo! 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 lo vamos a analizar y lo haremos en forma transparente para que llegue a más colonias que están olvidadas que requieren de los servicios públicos indispensables vamos a darles más agua vamos por ese impuesto que ya no suba y vamos por un gobierno austero la austeridad amigos es bajar los renglones del presupuesto de egresos y tener el equilibrio entre el ingreso y el egreso y de ahí que es el beneficio para más colonias que tanto ocupan de esos servicios municipales y que han sido olvidadas por mucho tiempo ¡Presidente! 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 Decirles que estaremos también en forma conjunta platicando con la sociedad civil con los sindicatos con los empresarios con todos los religiosos porque es necesario tener la opinión tener la idea de cómo podemos manejar de cómo podemos ver una administración más clara y transparente para beneficio de todos los vallartenses eso es lo que vamos a hacer como gobierno municipal un gobierno transparente de puertas abiertas porque sí es necesario así es de que amigos de Puerto Vallarta el profe Michel siempre será el mismo como ven aquí me verán también en la calle así es de que no lo duren porque a mí me gusta la transparencia y me gusta ver ¡se siente el pobre presidente! ¡se ve! ¡se siente! ¡el pobre presidente! ¡se ve! ¡se siente! ¡el pobre presidente! ¡se ve! ¡se siente! ¡el pobre presidente! ¡el pobre presidente! ¡se siente! ¡se siente! ¡se siente! ¡se siente! ¡se siente! ver que este cambio lo votaron ya a favor de nosotros mismos del pueblo de Vallarta porque ya lo estaba pidiendo como dicen por ahí a gritos eso es precisamente el cambio que vamos a llevarlo a todo el municipio porque Vallarta es desde Temerchía, Boca, Tomatlán así es de que que les puedo decir amigos que este gobierno vendrá en funciones el próximo primero de octubre Dios mediante y decirles muchas gracias por haber venido y me orgullez estar muy cerca de todos ustedes le voy a ceder a mi amiga Luzara Canales Muy buenas tardes ¿Cómo están todos? Díjale qué felicidad estar el día de hoy aquí con todos con esta gran fiesta ahora sí tenemos todo para festejar este gran triunfo Morena llegó a Vallarta señores y llegó para quedarse porque estoy segura que no va a ser ni la primera ni la última vez que Morena gana ya era necesario un cambio en Puerto Vallarta y el quinto distrito estoy muy agradecida con todos porque todos somos parte de este gran triunfo gracias a cada uno de ustedes fue posible que llegáramos hasta donde estamos todos dieron la piel el corazón se desvelaron se manifestaron fueron parte de todo esto somos una gran familia y sé que cada día nos iremos sumando más y más estoy muy comprometida siempre he dicho los compromisos se hacen para cumplirse y esta mujer que ven aquí parada el día de hoy frente a ustedes hace compromisos y los cumple y los va a representar dignamente en el Congreso del Estado en octubre quiero agradecer firmemente al Profe Michel que es un excelente hombre con él vamos a tener un gobierno de 10 siempre lo dije que lo sostengo que viva el Profe Michel que viva la planilla de regidores que viva Bruno Blanca que viva Yusara Canales que viva Morena que viva Vallarta que viva Vallarta que viva Vallarta muchísimas muchísimas gracias estas fueron las palabras de nuestra diputada local electa Yusara Canales fuertes aplauso que se escuche por el quinto distrito agradecemos la presencia de todos los ciudadanos que se encuentran presentes antes de continuar menciona que el mariachi ya está aquí presente la constancia perfecto nos anuncian que le traen un regalo al Profe Michel así es que vamos a darle la bienvenida y ese aplauso que se escuche de victoria en este momento porque Morena llega a Puerto Vallarta y saben que Miguel Hidalgo el padre de la independencia también así en Vallarta llegó la independencia con Morena muchas gracias agradecemos a la prensa que nos acompaña hoy en esta tarde y vamos a entonar una canción bueno por ahí me mencionan que el mariachi ya está preparado una canción una melodía para el movimiento para los naranjas ok adelante por favor gracias 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 ¡Gracias! Si quieres, yo se la paso. Se entonan las golondrinas en esta plaza. Para los que ya se van... Están tocando las golondrinas aquí en la plaza de armas, despidiendo ya a un gobierno que está en un ciclo de movimiento ciudadano. ¿Qué le dices a la gente? Que el 6 de junio, Vallarta, el pueblo ya estaba decidido a hacer el cambio por un nuevo gobierno que es Morena, que es la Cuarta Transformación. Ya lo estaba pidiendo. Lo dije, muy a pesar de que nos truncaron el camino, pero finalmente ya estaba decidido ese cambio. ¿Habrá cacería de brujas cuando entres? ¿Habrá corrupción? ¿Habrá que perseguir? Tenemos que ver, primeramente, la entrega-recepción. ¿Cuál es la situación que prevalece? Tú sabes que el ayuntamiento tiene la obligación de presentar un balance, un balance general, principalmente a la Contaduría Mayor de Hacienda. Donde se ven los renglones, tú sabes, de contabilidad, que es el activo circulante, fijo, los pasivos, y veremos qué es lo que tiene el municipio. ¿Habrá despido de personal del ayuntamiento? Necesitamos hacer un análisis de qué es, cuál es el personal que se requiere para funcionar aquí en el ayuntamiento. ¿Qué le dices a los regidores de oposición que se trabajen en equipo? A los regidores de oposición decirles que se terminó la campaña, que vamos a hacer un trabajo conjunto en beneficio de Puerto Vallarta. Profesor, ¿qué es lo que más le preocupa, ya que yo no estaba hablando? No, no, pero ¿qué es lo que más le preocupa? Pues, me preocupa de que no haya dinero, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué manera sacamos adelante este proyecto. Conozco la administración, son números, veremos la forma de cómo va a funcionar, tiene que funcionar, tiene que seguir adelante. Bueno, he hablado con él, en días pasados me dijo, Profe, que me visitó, Jorge Quintero. Y dice, él es el Profe, cuando empezamos ya le entrega. Te quiero agradecerte, vamos con un documento. En materia de seguridad, usted sabe que todos los que han estado o no han cumplido el examen de confianza. Teníamos un capitán de navío, que había puesto la marina en un convenio, un hombre que venía trabajando bien, lo quitaron. Y ahorita está el área jurídica, haciendo su cargo de la seguridad. En ese sentido... ¡Si se pudo! 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 Y estaba trabajando bien. Y estaba trabajando bien. Profe, ¿cuáles han sacado sus primeras acciones en los primeros cien días del gobierno? Vamos a esa gente, para ver las razones. vamos con la obra vamos a tratar el aspecto de manera muy importante como sea este proyecto no sea parcial para hablar en el proyecto general estaríamos más teniendo el senador el senador que es el senador de la comisión que sabe que es senador senador el senador el senador está ahí que va a estar tocando la puerta pues sigue ahora el mariachi tocando ya prácticamente inaudible el audio todo de lo que alcanzamos a preguntarle al profesor Michel tiene que ver mucho con el llamado a la oposición a la cordura y al trabajo en pro de Puerto Vallarta sobre la constancia parece que no la decidió por problemas que tiene el UFC pero en próximos minutos en próximos días habrá de recibir ya esta constancia el profesor Luis Michel muchísimas gracias por el favor de tu atención muy buenas tardes muy buenas noches y que la la lúa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, buenas tardes!